Te llevo a vivir conmigo para mi casa hace un tiempo y de repente al cabo de los días a ti te empieza a molestar que yo vea el televisor a las 12 de la noche o te empieza a molestar que yo me levante temprano y hay ruido en la cocina yo tengo mis normas en mi casa, tu estas Si hubieses querido aquí esta y el muchacho en inglés le decía a nosotros es que yo no entiendo que significa esa lista, yo solamente vengo a recoger mi licencia yo no entiendo y los cubanos mandándolo a callar si vamos a emigrar, vamos a emigrar para bien para mejorar nosotros no para destruir los países Hola a todos, bienvenidos una vez más a Simuela, un podcast de cubanes nuestros nombres son Leo Secas y Ricardo Costarana y hoy estamos aquí para hablar de la exportación de la cultura del subdesarrollo es decir de esa cultura del subdesarrollo que lleva la emigración cubana hacia todos los lugares donde se va Si, posiblemente de las pocas cosas que exportamos nosotros Si, puede ser de los pocos que se exporta Sobre todo hay una gran concentración de esta cultura del subdesarrollo en la ciudad de Miami que es hacia donde más afluencia de cubanos hay que hacer es bueno a ver yo creo que lo primero es que cosa escultura del subdesarrollo desde tu punto estoy súper agatarrado, el aguacero de Canasí me cogió y me encendió bueno uno de los dos tenía que salir derrotado Yo y todo el mundo apostaba porque fuera Tu eres un tanque de guerra también pero bueno yo me enfangue Entonces Leo, la cultura del subdesarrollo Nosotros hemos estado comentando pero no es lo mismo hablarlo entre nosotros que allá en un debate que va a ser oído por escuchado por varias personas incluso fuera de Cuba Cultura del subdesarrollo ¿Qué es para ti la cultura del subdesarrollo? No, yo creo que No, 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 te estoy preguntando Te estoy preguntando Mr. Acatarrado ¿Hacer ahí? Yo creo que Latinoamérica tiene tiene desgraciadamente un gran potencial y un sentido de pertenencia por lo que es la cultura del subdesarrollo El subdesarrollo bueno tiene que ver también en parte con con el tema con el tema muchas veces mal llevado de la de la globalización ¿No? Y Latinoamérica se ha caracterizado siempre por ser un continente resentido por ser un continente lamentado muchas veces lamentable y también por llenarse de victimismo yo creo que por ahí podemos empezar hablando de la cultura del subdesarrollo yo creo que la sociedad como tal o sea la sociedad como tal latinoamericana y más en específico la cubana es una sociedad altamente subdesarrollada cómplice de su mismo subdesarrollo A mi hay algo que me choca mucho que es el afán voy a hablar desde el punto de vista de cubano cubano que nunca ha salido de cuba cubano que nunca ha salido de cuba que tengo el concepto de que si algún día salgo de cuba es a adaptarme a la cultura de hacia donde voy es decir a la tengo yo que acotejarme a las normas de los que me acogen no que los que me acogen se acotejen a mis normas yo creo que fue San Agustín yo creo que fue San Agustín en el que en una de sus cartas decía sabe esto de que todos los caminos conducen a Roma bueno si todos los caminos conducen a Roma cuando llegues a Roma tienes que acatar las leyes de Roma exacto es a lo que me refiero y sobre todo cuando muchos de esos cubanos que que tratan de imponer normas en países ajenos nunca fueron capaces de imponer o de cuestionar nada en su propio país por lo cual tuvieron que huir de Cuba hay un ejemplo muy claro y muy clásico desgraciadamente que es que hay un concepto de que por ejemplo Miami Miami fue construido supuestamente o en una gran medida por una parte del exilio histórico del primer exilio y el exilio sobre todo de los 80 a partir del maril y hay muchos cubanos no es la mayoría pero si muchos cubanos de esta nueva oleada que se creen ya o sea que se creen parte de esa historia que se creen parte de esa actualización de Miami pero que lo hacen de manera desproporcionada y desagradecida por otra parte ves a muchos cubanos en videos diciendo agradeciéndole a ese gran país como han dado llamar a los Estados Unidos que yo también creo que lo es por darles la oportunidad de poco a poco ir cumpliendo su sueño pero por otro lado están cubanos que yo creo que a la cultura del subdesarrollo podríamos llamarle también la cultura de la chapucería los ejemplos que estábamos hablando el otro día de cubanos con una flota de bicitaxis en Miami brother eso no es turismo eso no es algo peculiar en Miami no hace falta por ejemplo bicitaxis yo que no he ido a Miami no necesito saber o sea no necesito ir a Miami para darme cuenta de que no hace falta bicitaxis es una atracción turística que va a durar unos dos meses ya después que haces con eso porque llenar una ciudad de Miami o un pequeño lugar de Miami de bicitaxis ¿por qué? y de una forma desproporcionada como decías es decir sin permiso sin autorizos al berro como decimos aquí al berro como se dice en el buen cubano yo soy de los que como dije al principio de los que dice que hay que hay que acatarse yo no te puedo dar por ejemplo asilo en mi casa porque tú tienes problemas en la tuya te llevo a vivir conmigo para mi casa un tiempo y de repente al cabo de los días a ti te empieza a molestar que yo vea el televisor a las 12 de la noche o te empieza a molestar que yo llegue que yo me levante temprano y hay ruido en la cocina eso me recuerda yo tengo mis normas en mi casa tú estás viviendo bajo mi techo y también vas a cuestionar mi forma de vida mi estilo de vida que yo llevo durante años en el caso de los Estados Unidos durante más de 150 años eso me recuerda un capítulo de Aida que tuviste Aida en el que Mauricio necesita irse a vivir a casa de Fidel y de y de Chema y bueno ellos por supuesto son demasiado ingenuos y demasiado bonachones y le dan su casa y de repente Mauricio en menos de 24 horas empieza a cambiar completamente el espacio y el tiempo de Fidel y de Chema y después no tienen como son tan bonachones no tienen los huevos de decirle papi esto aquí no es un bayú esto es mi casa ¿sabes? estas son mis leyes tienes que acatar mis leyes y lo mismo sucede y si no te gusta te vas si no te gusta te vas ¿me entiendes? ahí es cuando empieza la emigración cubana a quejarse de de las políticas o de de los Estados Unidos ahora recuerdo que no tiene que ver exactamente con la cultura del desarrollo pero si tomando en cuenta esto recuerdo que hace poco se hizo viral una publicación del humorista cubano Ulises Toirac como dando a entender de que le quedaba poco en Cuba de que estaba pensando en la posibilidad de irse y Andy Vázquez Facundo de vivir del bueno del ex vivir del cuento le responde un comentario de que en caso de que decidiera llegar a tierras de libertad que le ofrecía su casa por un tiempo indeterminado y eso generó todo un malentendido que se hizo viral dentro de la propia publicación que Ulises Toirac tuvo que responder y decir hacer es yo no necesito que tú me digas esta tarde y Facundo viró para atrás y es el drama que él dijo ok, yo hice esta publicación este comentario me retracto porque tú no has entendido una vez una vez que logres llegar aquí cómo pueden funcionar las cosas yo no te estoy diciendo que vas a vivir en mi casa yo te estoy dando la posibilidad de que cuando ves aquí te sientes un momentico de que empieces ¿me entiendes? estoy dando el empujón la posibilidad de ayudarte a dar el empujón yo sí conozco muchas personas que no solo a los Estados Unidos que llegan a cualquier país y no solamente a los cubanos tenemos ahora mismo este gran problema que existe en Europa con la migración africana con la migración africana que los africanos y los musulmanes quieren imponer sus normas y sus leyes en los países europeos algo a lo que en lo que a mi respecta mi humilde opinión suenan fuegos atrás como el pool caminando mi humilde opinión es que Europa tiene que ponerse un poco fuerte tiene que ponerse un poco fuerte porque sobre todo los sobre todo los países europeos de las costas del Mediterráneo están a expensas sobre todo están acogiendo culturas y están dejando que cojan fuerzas culturas muy radicales y opuestas a la de ellos sobre todo con el tema de la libertad de la mujer sobre todo con el tema del machismo de la que es muy raro es contradictorio porque Europa tiene una cultura muy progre muy feminista pero a la vez son muy blandos con aquellos que vienen a destruir eso incluso llevando eso al tema de los cubanos recuerdo al amigo tuyo con el que estuvimos la otra noche saliendo que vive en Madrid que vive en Madrid ¿cómo se llama él? Alexander 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 nos decía que él vive en las afueras de Madrid y esto de alguna manera tiene que ver también con la cultura de su desarrollo nosotros le preguntábamos si había población de cubanos en la parte donde él vivía vive en las afueras de Madrid no recuerdo bien ¿recuerdas dónde? no, el lugar es cierto bueno, y él nos decía que no hay muchos cubanos en esa parte de Madrid más bien en el centro pero que él se encontraba cubanos en el en el supermercado y de que ya lleva dos, tres años allá y que él decía de que le costaba a veces trabajo entender que los cubanos querían y eso también tiene que ver con la cultura del subdesarrollo y del latinoamericano propio y más intrínsecamente cubano de que llegaban a los mercados y querían acapararlo es como si el hombre vieja no se hubiera acabado nunca acapararlo es como te da la impresión de que voy a coger todo esto pues y se acaba o sea si no es que ahí va a haber hay hay compra para tres días y vas a volver y va a ver lo mismo en Europa se bota a las tres cuartas parte de la comida la comida que sobra la comida que está a punto de vencerse se bota entonces es de carajo otro ejemplo que a mí me llamó la atención hay videos de esos que se han hecho virales que son las carreras de arañitas de arañitas de arañitas en las calles de Miami tú que eres más ducho en eso que son las arañitas las arañitas son una especie de carruaje ligero vamos a decirlo si es un carruaje ligero tirada por caballo por un caballo por traición animal eh que es muy típico en en los poblados de campo aquí en Cuba sobre todo en muchas veces en estilo deportivo es una moda en los campos el carruaje más ligero el que mejor camine con un caballo como le dicen aquí los pencos y se llama y le dicen arañita porque avanza rápido si avanza avanza el concepto de por qué le dicen arañita realmente lo desconozco pero sé que si si caminan duro bueno hay competencias de eso hay competencias ilegales por supuesto ilegales que en Cuba han ocasionado en Cuba que no tiene ni la más mínima parte del tráfico que tienen los Estados Unidos en Cuba en Cuba no hay tráfico comparado con con en Cuba ocasionan muchos accidentes esas carreras arañitas en la autopista todos los años hay muchos caballos muertos y que además también supone explotación animal explotación animal de los caballos porque tampoco están sujetos a los cuidados que llevan los caballos ni siquiera la alimentación ni siquiera los cambios de raje nada entonces hay carreras de arañitas carreras de guajiros emigrados cubanos en Miami y si el que se quiera poner bravo que se ponga bravo exacto ilegales ilegales imagino que estarán un poquito más ungradeado y cuando hablan con ellos se molestan es así yo te entierro de libertad y si exacto porque un país yo esto lo hacía en Cuba también y no pasaba nada porque estamos hablando me pasó con unas amistades que los regañaron por ejemplo y se hizo viral sobre todo en twitter estaban jugando a la manito la manito es jugar como una especie de cuatro esquinas allá en Miami en un parqueo de un supermercado los regañaron y empezaron que si esto son tierras de libertad que mira tanto que se habla no 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 te están diciendo que no puedes practicar ese deporte te están diciendo que ahí hay los lugares habilitados exacto estás en un país que tiene los lugares habilitados para que tú vayas sin pagar en Miami no hay indes pero hay centros deportivos para eso hay canchas hay de todo porque lo tienes que hacer en un parqueo público de un supermercado donde puedes dañar un carro donde puedes que no es un lugar habilitado para eso si tienes los lugares para eso porque tienes que llegar a esos límites es como aquí se bota la basura en las esquinas pero tú no puedes llegar a un país desarrollado donde tiene cestos de basura donde tiene donde tiene habilitados donde la basura está categorizada entiendes tú no puedes llegar y botar la basura así en la esquina no porque esto es tierra de libertad no eso estás en un error también aquí están los lugares para eso para eso se utilizan los impuestos y para eso funciona no como aquí tú cobras una miseria te quitan todo el salario y como nada más funciona por eso pasó por eso pasó y llevándolo a otro ejemplo un vídeo que se hizo viral creo que a finales a finales del año pasado 2023 de que un Yuma o sea un americano en Miami empezó a dar la perreta de manera respetuosa porque unos cubanos en una fila de carros empezaron a pitarse porque el otro no avanzaba se soltaron los cubanos se soltaron los caballos como decimos aquí salieron de los autos y empezaron a formar tremenda perreta entre ellos y el Yuma diciéndole esto aquí no se soluciona hermano dame un chance hay niños entiendes si yo me acuerdo y todo eso se hizo viral pero no obstante ahora mismo hace poco se hizo viral también el vídeo de unos cubanos en la cola de la licencia en Jaya Lía papi y había un americano un joven americano me imagino que debía que lo mandaron a callar y todo 18 años debería tener un muchacho no hablaba ni siquiera español y él no entendía lo que pasaba y había una señora controlando la cola gente que estaba de las 3 de la mañana como si fuera la cola del pollo y había una señora diciéndole no papi no espérate un momento si hubieses querido aquí está y el muchacho en inglés le decía a los otros que yo no entiendo que significa esa lista yo solamente vengo a recoger mi licencia yo no entiendo y los cubanos mandándolo a callar y diciéndole que no que tenía o sea después cuando aplican leyes duras contra la migración nadie piensa por ejemplo en ese muchacho que debes decir por dentro de él o sea que les pasa esto es mi casa y esto no funciona así no es así porque tengo porque tengo que agotejarme a su salvajismo y ustedes no enderezarse hacia hacia lo que es la civilización porque si vamos a emigrar vamos a emigrar para bien ahora sí para mejorar nosotros no para destruir los países he visto que eso solamente sucede en Miami o sea a nivel a nivel de comunidades cubanas porque la comunidad es mucho mayor que la comunidad americana entiende porque cuando tú intentes hacer eso en un estado donde existan muchos americanos primeramente te vas a sentir chiquitico y que vas a tener que coger el hilo porque los mismos americanos te van a decir no 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 911 for you 911 for you para aquí aquí esto no funciona así aquí lees aquí lees y aquí la policía sí funciona otro ejemplo que yo vi leo fue hacer en una esquina también pelea de gallos otra vez en Miami pelea de gallos que bueno en Cuba en Cuba aparentemente estuvo estuvo prohibida y después estuvo irregulada y después no está prohibida Cinta Fría tenía sus peleas de gallos tiene 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 sus guayas de gallos privadas tiene y y otra cosa que he visto que sí es mucho más común pero igual trae consigo todo un aparataje de de chapuza y de guapería barata que son estas cosas de la de la que a mí es un juego que no me gusta que son las esquinas de los dominos en la no en no en un barbecue entre la casa no no en las esquinas en las esquinas con Charlie Ojairo puesto o el Wampy o toda esa gente puesto super alto que no es que no sabemos vivir en sociedad creo que el daño antropológico que tenemos ha sido tanto que tiramos más para nosotros leemos el el régimen cubano lo ha querido vender al mundo lo de la justicia social lo de la lo de vivir en sociedad en comunidad y eso aquí es algo muy fácil de desmentir aquí el cubano hace lo que le dé la gana sin importar que estás en un medio público o lo que le pueda molestar al del lado y cuando tú viajas a países que ok dentro de tu casa tú haces lo que te dé la gana mientras no me moleste donde el Estado de Derecho si funciona de tus derechos llegan hasta donde afecten los medios exacto una libertad individual te cogió lo que anda papi me estás pegando el catástro entonces cuando viajas a países que si funciona eso eh tiene afecta demasiado y algo para creo que para cerrar este podcast corto del que quería hablar porque son muchos los videos debido a la gran emigración que exista eh actualmente en los últimos dos tres años y ahora Biden cerró cerró momentáneamente la frontera sur se están haciendo populares muchos videos de este tipo y era algo de lo que quería hablar desde mi perspectiva y mi punto de vista cubanos amigos eh jóvenes sobre todo porque la emigración la gran parte de la emigración es joven es menor de 40 años es menor de 40 años y podría y podría reducirlo mucho más y es una emigración en edad laboral es decir la emigración que puede levantar un país por favor eh llamémonos a las buenas costumbres no no pongamos en el fondo del cubo el el nombre de los cubanos y emigremos para mejorar nosotros no para destruir los países y porque además aunque a San Agustín lo dijo no siempre todos los caminos conducen a Roma tenemos que regresar aquí en siete días hasta luego